¡Sólo se necesita un gol! ¡Hola, compañero atleta! ¡Oso! ¡Vamos a partir la pelota afuera! ¡Atención a todos! ¡Estamos informando a Inigo desde el principal estadio de fútbol del país! ¡Este es un partido crucial! ¡El partido por la Super Skumba! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Lo veremos un momento! Hay una noche intensa en el medio campo. Los jugadores intentan recuperar el balón, pero desafortunadamente hasta ahora nadie puede mantener el balón por mucho tiempo. ¡Oso! ¿Anotarán un gol? ¡Es un gran momento! ¡Oh, tira! ¡Oh, qué lástima! ¡Un buen momento para un contraataque! ¡La presa y falla! ¡La pelota sale volando del campo! ¡Oh, tira! ¡Oh, tira! ¡No! 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 ¡ ¡Oso! ¡Tu partido no tiene ningún gol! ¡Es muy aburrido! El equipo local vuelve a controlar fácilmente el barujo del área rival. ¡Pase! ¡Otro pase! ¡Un hinchito! ¡El árbitro concede un final! ¡Por fin se puede abrir el marcador! ¡Un giro para gol! ¡Y vayan! ¡Ups! ¡Fue por mi culpa! El árbitro expulsa a una jugadora por mala deportividad. Y ahora comienza la segunda parte. Los jugadores están de vuelta en el campo. El árbitro hace su hogar enchilmando. ¡Todos necesitamos un gol! ¡Conejo! ¡Oye, conejo! ¡Patea la pelota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pásamela! ¡La pelota! ¡Atrápala! ¡Vaya! ¡Al poste! ¡Prepárate para mi gol! ¡Oh! ¡Conejitos! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡La lucha por el balón no ha terminado! ¡El balón va a la mitad derecha del campo! ¡Y ahora está en medio del campo izquierdo! ¡Pero el centro campista de los anfitriones no devuelve! ¡Otro tiro! ¡El balón vuelve a la mitad izquierda del campo! ¡Un tiro! ¡Y el equipo local vuelve a controlar fácilmente el balón en el área de Iván! ¡Y los locales lo devuelven a la mitad derecha del campo! ¡Una patada más! ¡Y el balón regresa! ¡Y los locales! ¡Los fanáticos se emocionan! ¡La pelota está devuelta en la mitad derecha del campo! ¡Qué partido heroico! ¡Ajá! ¡Maravilloso! ¡Bueno, el pitido final! ¡Fue un juego tenso! ¡Una verdadera fiesta del grupo! ¡Escómos un lugar hoy para el deleite de todos los aficionados! ¡El marcador final es el juego! ¡Pero como dicen, no se trata de anotar! ¡Se trata de participar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hurrá! ¡Gol! ¡Hurrá! 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 ¿Y qué tal, oso? ¿Tuviste un gol? Un momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Atrápala! ¡Gol! 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 ¡Oso, tuviste tu gol! ¡Gol! Querías esto. ¿No es así? ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿También vamos a donde sé que vas? Cosas como esas no tenemos. Tampoco tenemos de esas. Y como ese, para nada. Pero igual jugaremos. Estamos listos. ¿Y qué juego es este? ¿Esta o esta? 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 ¿Tea o esta? ¡Quítate! ¡Suéltate ya! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Y una! ¡Y dos! ¡Y una! ¡Uy! ¡Ainco me voy! ¡Auxilio! ¡Quitense todos! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ey, ey, ey! ¡Voy por ahí! ¡Abran paso! ¡Porque me voy de clavado! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡A la derecha! ¡Tira! ¡Gol! ¡Entra al disco! ¡Pasa! ¡Tira! ¡Gol! ¡La velocidad crece! ¡Tira! ¡Gol! ¡Tira! ¡Tira ahora! ¡Hurra! ¡Por la mil ocho mil veces, soy la gran campeona! ¡Ah! ¡En verdad, ustedes son una pésima competencia! ¡Voy a ser la campeona de todo el bosque! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡¿Quién quiere jugar a mi contra?! ¡Hola! ¿Vamos a jugar hockey? ¡Sí! Hola, chicos. ¿No juegan conmigo? Ni yo quiero jugar tampoco. Oso, ¡hagamos un campeonato de hockey! ¡No tengo con quién jugar! Ven, juega conmigo. Ven, juega conmigo. Ven, juega conmigo. Ven, juega conmigo. No hay nadie. Nadie que sea un rival grande como yo. O quizá es que ya pasaron a la historia. ¡Ah, eso es! ¡No hay nadie que sea un rival! ¡Un助ibo. ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Alto! ¡Alto! ¿Están locos? ¿Creen que esto puede ser llamado a Hawkey? Uy, creo que esto no es Hawkey. ¡Ah! ¡Paren! ¡Déjenme, caballeros malos! ¡Ah! ¡Ah! ¡A שהсь throughout! ¡Ale! 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 ¡Uh! ¡Ahn! ¡Ah! 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 ¡Argh! Ahora, entreguen sus armas. ¿Son todas? No me hagan buscarlas. ¿Y ahora? ¿No pueden resolver las cosas sin pegarse? Pues entonces les enseño. Pero ahora... ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Ya despertaste! Ven a ver que bien les enseñé a jugar sin pegarse. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Ups! ¡No! ¡Esto es demasiado! ¿Nin qué? ¿Ninja? ¿Qué es eso? ¡Ah! Inatrapables invisibles. ¡Soy una ninja! ¡Uh! 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 ¡Meh! Creo que el disfraz está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Óyeme, estás haciendo trampa cuando no te veo. Ah, sí, no te creo. Es tu culpa lo que pasó. Ahora, ¿cómo jugamos? Vamos, vamos, déjame arreglarlo. Mejor vayámonos con Oso, que seguro él lo arregla todo. ¿Dónde estás, Oso? Ah, no está. Vamos, se queman sus cachivaches y herramientas. Oh, wow, ¿qué es esta cosa extraña? Oh, wow, 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 wow. ¡No me fuiste! ¡Ven aquí rápido! ¡Tá-tá-tá-tá-tá! ¡No me fuiste! ¡Tá-tá! ¡Tá-tá! ¡No me fuiste! ¡Tá-tá! ¡Tá-tá! ¡Ahhh! Cucara, macara, títere fuerte. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Batapin, patapin, pataplan! ¡Ahhh! 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 ¡Ohpa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Soy la ganadora, soy la ganadora. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Voy a visitar a Oso para celebrar! ¡Y también regreso a las bolas! ¡Listo! ¡Aquí están de regreso y se ven perfectas! ¡Aero! ¡Corre, Rosy! ¡Mueve! ¡Tú eres como un caballero valiente! ¡El mejor animal de todo el bosque entero! Y te digo que esa no es la manera correcta de cuidar a un pequeño bebé. Y yo te digo que es mi bebé. Y yo lo cuido como yo quiera. Y yo te digo que esa no es la manera correcta de alimentar a un bebé. Y yo te digo que esto es lo que más le gusta comer a mi bebé. ¡Ah! ¿A dónde se escapó mi bebito? ¡Eso es lo que digo! ¡Los pequeños bebés no huyen de una buena madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenme el bebé! ¡Há! ¡Há! ¡Tenme el bebé,acaksın! Te lo dije. No basta con darle de comer. También hay que enseñarle a leer, pintar y cantar. Pero te digo que alimentar al bebé es lo más importante. ¡Ajá! ¿No ves que mi bebé tiene un apetito muy grande por la lectura? Pues bien, ya has leído mucho. Vamos a darte de comer, luego a la cama y luego a comer otra vez. ¿Qué es? Trabajé mucho preparándolo. ¿Y no lo quieres? ¿Entonces qué quieres? ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Seamos masqueteros! ¡Oso! ¡Sí podemos! ¡Hurra! ¡Podemos! ¡Vamos a volvernos mosqueteros! ¡Vamos! ¡Vamos! Plumas y sombrero para mí Si me ven los enemigos van a huir Miren mis pegotes, soy un mosquetero Así voy a defender al mundo entero Y con este pelillo traje a luchar saldré Con el brillo de la pluma que siempre ganaré ¡Oso! ¡Mira cómo somos masqueteros! ¡Oso! ¡Nosotros se los llevamos! ¡Masqueteros a la carga! ¡Ey! ¡Vamos, vamos más rápido! ¡Todo mundo sígueme a mí! ¿Y por qué crees que tú eres la líder? Porque soy la más importante, la una Y también porque soy de Artagnan Estas dos ¿Quién? ¿Quién dices que eres? La principal ¿Y quién eres tú? ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Ese eres! Pues no eres ese para nada ¡Ah! ¡Que es mí! ¡Soy el mejor! No eres la mejor para nada ¿Quién dijiste que eres? ¿Y qué? ¿Qué es esto? ¿Quién dices que eres de estos? ¿Quién eres? ¿Quiénes son de todos estos? ¡Hala nada! Mírenos ¿Quién es Artagnan? Oso espera Y nosotros Peleando Cierto Y nos decimos mosqueteros ¿Y los regalos? ¿Y nuestro valiente amigo? Tal vez Está luchando por nosotros Vamos a ayudar a nuestro amigo Oigan señores ¿Han visto a un mosquetero? ¡Lo vieron! ¿Qué pasó entonces? ¡No! ¡Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc ¿Viste como si alimente a todo un héroe? ¿Y tú que decías que lo hacía todo mal? ¡Hey! Señor, quite sus patotas de ese masquetero. Sabemos que pero que para luchar El plumaje no es lo que va a ayudar Todo es para uno y uno para todos Este es el secreto de nuestros logros Apoyarnos es la fuente de nuestro poder Juntos y unidos siempre vamos a vencer ¡Hola, espadachín! ¡Adentro! ¡Adiós! 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 En una carrera ¡En una carrera! ¡Alvídalo! O se puede vencerlo fácilmente. ¿Apostamos? Pero promételo, sin trampas. ¡Oso, toma! ¡Una rueda de repuesto! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Qué es de este juego tan raro que juegan? ¿Y qué es lo que tengo que mover para ganar esto? ¡Uy! ¡Me encantan estos soldaditos! ¡Y los castillos! ¡Y los ponis! ¡Voy a montar mi pequeño pony! ¡Tacatan, tacatan, tacatan! ¡Voy a montar mi pequeño pony! ¡Tacatan, tacatan, tacatan! ¡Hum! ¡Voy a montar mi pequeño pony! ¡Tacatan, tacatan, tacatan! ¡Hum! 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 ¡Hum ¡Estos animalitos no me dejan ir! ¡Corre, corre, pequeño poni! ¡Corre, corre, pequeño poni! ¡Corre, corre! ¡Corre, pequeño poni! ¡Corre, corre, pequeño poni! ¡Ahhh! Tal vez podríamos... Mejor nos dormimos. ¿Qué? ¿Otro juego? ¿Otro juego? Pues, parece que este juego no es un juguete. ¡Oso! ¡Oy! ¡Otro juego! 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 ¡Otro! 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 ¡Otro juego! ¡Otro juego! ¡Otro juego! ¡Otro juego! ¡Otro juego! ¡Otro popula�! ¡Otroonsin! ¡Nomás! ¡ sometimes! TENIS recta para la victoria ¡Ajá! ¡Ya descubrí cuál es el arma secreta! El que grita más fuerte es el ganador. ¡Ajá! 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 Uff, soy victoriosamente grande Voy a ser la número uno ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡A ver, a ver, Mr. ¡Ah! A ver, a ver, mis bebitos, mis lindos gemelitos. Fiesta en patines A ver, mis bebitos, mis bebitos, mis bebitos, mis bebitos. ¡Uy! ¡Resbaladizo! ¡Guau! ¡Igual que en el circo! ¡Guau! 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 Sea como sea, vamos a patinar. ¡Guau! 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 ¿Qué tal si empezamos a patinar? ¡Guau! 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 En ríos congelados, las pistas se formaron. Todos aprovecharon de este mágico esplendor. Ya salen patinando, todos se van sumando. Los niños dan piruetes y no paran de reír. ¡Guau! 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 Blancos copos de nieve, del firmamento llueven. Patinas y te atreves a bailar y disfrutar. Corrones bien atados, patines preparados. ¡Bravo! ¡Estoy patinando! ¡Bravo! La música es la magia, de Risa nos cubra. Los niños van cantando mientras gozan de placer. Respeando de alegría, celebran este día. Saltando y patinando como la primera vez. ¿Y dónde me dan mi medalla? ¿Dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presione el micrófono. ¡Masha y el oso sí! ¡Es así de fácil! ¡Y ahora inténtalo tú! ¡Gracias!